Desde el 2023, ADAX Digitales, Jire y Morras Help Morras han interpuesto un amparo que solicita la revisión del Código Penal de Querétaro en su capítulo quinto, a través del cual se determina bajo qué supuestos está penalizado el aborto. En resumen, se menciona que habrá de 3 a 9 años de prisión hacia quienes interrumpan su embarazo y también se establecen penas hacia médicos y auxiliares. Además, se establecen como únicas causales para que no se considere un delito cuando el embarazo es producto de una violación y cuando es causado por culpa de una mujer embarazada. Sin embargo, ya se tiene respuesta del amparo 79-2023, interpuesto ante la Primera Sala y bajo las directrices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual determina que la legislación queretana va en contra del derecho que tienen de decidir sobre sus vidas las mujeres y personas gestantes. Por lo que considerar que las mujeres y personas gestantes no pueden disponer libremente de su cuerpo ni construir libremente su identidad o destino implicaría violar su dignidad y el reconocimiento como seres humanos que merecen por el simple hecho de serlo. Por lo cual se obliga a la actual legislatura a que antes del cambio, que se realizará en septiembre, se deroguen los artículos del Código Penal que actualmente existe en Querétaro. El alcance de este amparo abarca a personas gestantes, mujeres, defensores de los derechos humanos y personal médico. Sus efectos son para el efecto de que el Congreso local derogue los artículos declarados inconstitucionales antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones. Esta ruta de acción fue similar al camino que se hizo para despenalizar el aborto en Aguascalientes, debido a que la ley es similar al estado de Querétaro. La legislatura local cuenta con un periodo de 10 días para responder la resolución que impulsaron las organizaciones civiles. Posteriormente se implementarán acciones jurídicas para garantizar que en los espacios públicos exista personal médico capacitado y lugares seguros. Con imágenes Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.